En el video de hoy vamos a ver un evento que sucedió en Europa, esto fue a principios de octubre del 2019, más específicamente el 4 de octubre de 2019, el horario local es 20.10 de la noche aproximadamente, el evento es el 4845 barra 2019 y fue visto en Europa, como les decía, los países involucrados son Gran Bretaña, bueno los países de Gran Bretaña que son Inglaterra, Escocia y Gales, y también está Irlanda involucrado, es más, creo que el meteoro, ahora vamos a verlo en el mapa, pero creo que el meteoro arrancó desde Irlanda, desde el norte de Irlanda hacia parte de Escocia, ok, vamos a ver en el mapa eso, acá está exactamente la trayectoria que fue reportada, esto fue reportado por 22 testigos, ahí están, que todos tienen sus reportes, hay algunos que tienen más detalle de cómo fue el evento, otros menos, no todos obviamente pueden captar el evento con cámara, acá hay uno que lo captó con vídeo y otro que lo captó con foto, ahora lo vamos a ver eso también, pero bueno, es obvio que no todos pueden filmarlo o sacarle una foto porque es algo que pasa en segundos y justo tenés que tener una cámara a disposición o el teléfono celular y actuar rápido, hay veces que miras para el cielo, te quedas mirando una luz y cuando ya te das cuenta de que lo podías haber filmado, ya pasó y no te da el tiempo de reaccionar, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces ver algo en el cielo, querer filmarlo y cuando ya reacciono a poder firmarlo, ya no hay tiempo. Como les decía, acá está la trayectoria, vamos a hacer un zoom, el punto verde es desde donde sale, visible desde hasta el punto rojo que es hacia donde fue visto la última vez, creo que ahí fue en la ciudad de Dumfries, dice ahí, si eso es en Escocia, esperen que ahí está, hacemos un poco de zoom, este es el Reino Unido, están los países de Gales, Inglaterra y Escocia, acá está Glasgow, es una ciudad de Escocia, esto sería Escocia, esta parte de arriba, tenemos Inglaterra más o menos por acá, acá está Sheffield, está Liverpool, Manchester, Itz, sí, esto es Inglaterra y acá abajo estaría Gales, acá al lado oeste del Reino Unido. Así como les decía, entonces salió desde Irlanda, desde el norte de Irlanda, Irlanda del norte mejor dicho, sería, acá está Irlanda, Irlanda del norte es otro país. Este, y como les decía, vamos a ver la foto y el video, para finalizar es un informe cortito, no hay mucha más información, hay muchos más reportes de meteoros, antes de mostrar la foto les quería decir que hay muchos reportes de, casi todos los días hay reportes de meteoros, pero como les decía, más atrás en el video, no toda la gente puede reaccionar y filmarlo o sacarle una foto, y hay veces que hay muchos reportes que no tienen ni siquiera una foto o un video. En este caso, como tenemos una foto y un video, es que decidí hacer este informe para mostrarles a ustedes lo que se ve. Así que vamos a darle click acá a la foto, va a estar un poco chica, así que voy a intentar agrandarla. Acá dice, sorry my picture is too poor, it has 6 seconds. Sí, dice eso de que la foto no es muy buena, no tiene mucha calidad, pero que tuvo solamente 6 segundos como para poder sacar la foto, se entiende. Y bueno, ahí está la foto, entonces espero que se pueda ver un poco mejor agrandándola, pero no, como lo dice él mismo, Marco, no es muy buena la foto, en realidad. Y ahora vamos a pasar a ver el video que le sacó un tal Paul K, que lo posteó acá el video, así que vamos a verlo, es una secuencia muy corta, ahí vemos como se ve el meteoro. Está bastante bien el video, hemos visto mejores videos en otros informes atrás, pero bueno, está bueno verlo en video también, porque la foto no era de muy buena calidad. Entonces tenemos este video que está bastante bien y está bastante bueno poderlo compartir con ustedes, más que nada. Bueno, dejamos por acá el informe, era solamente esos datos que hay, después todos los demás son testigos de nivel 1, nivel 3 con sus datos, dirán lo que vieron en ese momento. Acá dicen las latitudes, la longitud, la elevación de donde fue que lo vio y demás datos que pueden aportar las personas que hayan visto. A ver este que es de nivel 3, que más aportó, aportó algunos datos más de movimiento. Y el color, color amarillo, o amarillo claro, una magnitud de menos 8, y no mucha más data. Ok, dejamos por acá entonces el video. Espero que te haya gustado el informe, y ya sabes, como decimos siempre, para más videos así, te agradecemos que te suscribas y nos regales un me gusta si es que te ha gustado el video de hoy. Y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido.